Violentaron esa reja, ingresaron a la casa y aquí es donde funciona la escuela de acordeones. Se han llevado tres acordeones, tres instrumentos de mucho valor, tanto económico como sentimental. Una computadora, un teclado, micrófonos para los instrumentos. Se han llevado la herramienta de trabajo de mi amigo y de un músico que son parte de su vida. También tenía mucha grabación y mucho material de su carrera en la PC. ¿Qué valor económico tienen estos instrumentos? Bueno, los acordeones, particularmente los que estaban aquí, fueron comprados en el extranjero, en Europa precisamente. Aquí no se consiguen porque, bueno, ya las fábricas de acordeones no existen más, mal lo entiendo, en Latinoamérica. Es decir, que sí o sí se importan. Y estamos hablando de instrumentos que pueden estar en el orden de los 50 mil pesos para arriba. Han sido tres los acordeones, el teclado también, de marca Kork, una marca conocida. Y, bueno, para no quedarme, digamos, por debajo, en el orden de los 150 mil, 200 mil pesos, ha sido el daño material, digamos. ¿Es fácil reubicar estos instrumentos? Sí, totalmente, totalmente, porque no hay iguales. Son únicos en su especie, digamos, y más por el precio que tienen. No son instrumentos que se comercialicen al menudeo, digamos. Entonces, son identificables. Por eso es que tenemos muchísima esperanza de que los vamos a encontrar. El miedo es, por ahí, que no se comercializaran en Córdoba, pero, bueno, hay datos de que podría ser factible encontrarlos acá en la ciudad. El consejo es el de siempre, que no se compren estos instrumentos. Y sí, ni hablar. Si hay gente que lo roba es porque hay alguien que lo compra.